¿Qué tal panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos, como no, a un nuevo vídeo de 2K22. Segundo vídeo del día, os he subido anteriormente todos los detalles ocultos de ese tráiler que se mostró en el día de ayer, lo tienes aquí en una tarjeta. Pero es que el canal no va a parar de tener contenido de 2K22, porque no paran de salir nuevas informaciones, datos interesantes, imágenes, bueno, de todo. Y precisamente imágenes es lo que vamos a ver en este vídeo. En el día de ayer, en el día del anuncio, durante todo el día salieron un montón de capturas del juego y luz espectacular, así que las he recopilado todas para traerlas y analizarlas en este vídeo con vosotros. Antes de empezar te recuerdo que si no quieres perderte nada y al fin y al cabo de mostrarme, ¿no?, que quieres ver más contenido de 2K22, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campana para no perderte ningún vídeo y muy importante, para que yo vea que te gusta, deja un fuerte like. Y sin más, chicos, vamos a ver todas las nuevas imágenes de WWE 2K22. ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! Siempre se dice en todos los juegos, pues hemos mejorado los gráficos, este año se ve mejor que nunca. Es algo que vende mucho, al fin y al cabo, todo en la vida entra por los ojos. Pero creo que este año 2K22 puede decir con orgullo y seguridad que este juego luce mejor que nunca. Aquí tenemos la primera imagen de Bobby Lashley, sinceramente, luce brutal. No solo el modelo, ¿no?, algo que veremos en todas las capturas, la iluminación, el sombreado, es tremendo. Podemos ver también que aparece con el nuevo atuendo del Hard Business, el del 2K20 estaba bastante desactualizado, así que el todopoderoso luce brutal. Vayamos con la segunda de mi panel calvorotas The Rock, que la verdad tenía un modelo en 2K20 bastante, bastante cuestionado. Luego haremos una comparación y aquí creo que no puede lucir mejor. Ojalá estas imágenes luzcan igual in-game, porque será espectacular. Tampoco sé decir con certeza en qué plataforma se han capturado las imágenes, porque tal vez sí que es de PS5 y a lo mejor en PS4 no luce tan bien. Eso, sinceramente, es una información que desconozco. Pero lo que veo aquí es que nuevamente el brillo, la iluminación, el sombreado, el sudor, la mirada, la expresión facial es muy buena. Vayamos con la tercera y no podía ser otro que mi jefe tribal Roman Reigns, aunque ya os digo que hay otra más adelante y que se ve todavía mejor. Roman Reigns, como todos sabemos, tiene un nuevo modelo desde cero, el modelo del jefe tribal actualizado. Y la verdad que luce brutal, desde el pelo, la barba, la mirada, ¿no? Realmente la mirada en los luchadores me gusta muchísimo. Cómo se le marcan los músculos en el bíceps, las manos, o sea, está bastante, bastante bien, sinceramente. Vayamos con la cuarta foto y yo creo que esta es la mejor. Esta es la que más ha gustado en redes sociales, este John Cena parece que se esté saliendo de la pantalla. De verdad, repito, ojalá luzcan así in-game y no sea algo de puramente de las capturas, porque se ve increíble. Nuevamente, insisto, en la mirada, en la expresión facial, la mandíbula de John Cena, el pelo rapado, el cuello, todo, absolutamente todo, es tremendo. Aquí tenemos a Asuka, que a ver, no se ve muy bien porque lleva la máscara, pero sí que el atuendo luce brutal. El atuendo de entrada de Asuka en el 2K20 es de lo peor que yo he visto muchísimo tiempo, el pelaje luce fatal. Y aquí, oye, no es perfecto, pero creo que hay una mejoría. En el pelo largo de las chicas todavía cuesta un poco, ¿no? Por lo que dicen los desarrolladores, es más difícil de hacer de lo que parece, pero bueno, la mejoría al menos está ahí. Vayamos con otra más, panitas, y es de Macho Man Randy Savage. Aquí nuevamente destacar la iluminación y el sombreado, de verdad que me gusta mucho. Eso sí, ya lo he comentado en el vídeo del tráiler al detalle, Macho Man y alguna que otra leyenda como Ultimate Warrior lucen con el mismo modelo de 2K20. Así que imagino que hay algunas leyendas que han quedado intactas y tal vez se han centrado más en el roster actual, pero bueno, no nos podemos quejar. Sin lugar a dudas, esta es de mis favoritas. Mira, fijaos en el putísimo Randy Orton, o sea, esa mirada de cabrón, de perro, de víbora, de asesino, es increíble. Cómo hace esas muecas con la boca típicas de Randy Orton, esa mirada penetrante, es brutal. De verdad que me gusta un montón esta imagen. Lo único que veo un poquito extraño es el peinado de Randy Orton, pero lo demás está bastante, bastante bien, ¿eh? Vayamos ahora con Nakamura, que no será la primera vez que aparece en este vídeo, tiene otra captura. Y nos trae un detalle bastante interesante, aquí lo vemos con el atuendo negro, pero más adelante aparece con otro atuendo. Así que tal vez algunas superestrellas por defecto vengan con más de un atuendo y eso es una tremenda noticia, ojalá no me equivoque. Pero bueno, Nakamura la verdad que luce muy, muy bien, no está Rick Books, veremos a ver si luego está en el juego final. Vayamos con otra mujer, con Shayna Baszler, el maquillaje de los ojos, la sombra, o sea, todo el atuendo. Las arrugas del putísimo atuendo, es que de verdad luce muy, muy bien, estoy muy satisfecho, ojalá, repito. Luego en gameplay, cuando esté mi consola y mi pantalla, se vea igual de bien y no nos llevemos una decepción. Aquí tenemos a otra Kevin Owens en un combate con Rey Misterio y de nuevo insisto en una cosa muy positiva, la mirada es buenísima. Las expresiones faciales en general creo que han mejorado bastante. En el tráiler, la expresión facial de Bianca Belair, la verdad que no acompaña demasiado, parece bastante estática. Pero en las imágenes da la sensación de ser otra cosa, así que como vengo diciendo todo el vídeo, habrá que jugar para comprobarlo. Pero de momento, se ve genial. Y ahí está la otra imagen de Nakamura, chicos, con un atuendo blanco. Entonces, no sé, no sé si algunos luchadores traerán por defecto más de un atuendo, algo que no suele pasar. De hecho, en el caso de que un luchador tenga otra versión, suele venir en un slot distinto. Espero que este año no sea así, porque los ocupas un poquito por amor al arte. Y nuevamente, este Nakamura, esa expresión facial muy típica del nipón, es que está perfectamente detallado. Y ahí está la segunda captura de vuestro y mí también, jefe tribal Roman Reigns. Me cago en la puta, cómo se ve. La barba, la boca, el pelo no está nada mal, las cejas, las arrugas de la frente, las orejas. Es que está perfectamente detallado, ¿eh? He leído por ahí que Roman Reigns es una de las mejores entradas que tiene 2K22. Yo, personalmente, como fanático de este semidios, estoy deseando de verla. Vayamos con una doble de John Cena y The Rock, que ya lo vimos ayer en el canal. Pero esta captura salió después. Y bueno, si en la primera lucían bien, aquí también, por supuesto. Vemos también ahí las venas al detalle de John Cena, bueno, también de The Rock en el antebrazo. O sea, increíble, me encanta. Ojo a esta de Biggie, ¿eh? Nuevamente, la iluminación, cómo brilla cuando el luchador ya lleva un rato en combate y está con el sudor en el cuerpo. Es que es brutal. Tú ves la expresión de Biggie y sabes perfectamente que es él. O sea, está muy, muy chulo. De verdad que estoy muy contento. Tenemos ahora un par de Samus, que recibe un modelo completamente distinto. Ya dejando atrás, por fin, la versión de The Bar. Adiós a la cresta, hola a su peinado más actual. Lo único que me genera un poco de dudas es la barba, ¿no? Vengo de ver la de Roman Reigns, que me parece prácticamente inmejorable. Y esta a lo mejor tiene alguna carencia más, pero no está nada mal. El sombreado del colgante. Bueno, el sombreado también de su brazo izquierdo. Es que está muy bien detallado. Y esta es la última captura también de Samus. Simplemente lo vemos desde otro ángulo. Luce muy bien. Es que, ¿qué os voy a decir? Hasta los abdominales parecen de verdad macho. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado y que en comentarios me dejéis vuestro favorito. Yo tengo bastantes dudas, ¿eh? Creo que la que mejor se ve es la de John Cena, pero la de Randy Orton y la de Roman Reigns también están muy cerca. En comentarios, como digo, estoy deseando de saber vuestras opiniones. ¿Cuál ha sido la que más os ha impactado? Y repito, como vengo diciendo en todo el vídeo. Ojalá estos gráficos se reflejen luego en el gameplay. Y también tengo curiosidad de saber si será solo en PS5 que luzca así de bien. O también la gente de PS4 anterior generación podrá disfrutar de esta brutalidad. A medida que vaya saliendo nuevo contenido, porque tengo muchísimo pendiente por subir, lo iré trayendo al canal. Pero para ello tengo que ver qué os gusta y que queréis más contenido de 2K22. Así que ya sabéis, suscribíos, activad la campana y dejad un fuerte like que ayuda muchísimo. Antes de irme, como siempre, le reservo un pequeño espacio a todos los miembros del canal. Si tú también quieres aparecer en esta lista de calvos y disfrutar de todas las ventajas que ofrece la membresía. Como por ejemplo, optar a un sorteo exclusivo de una copia de 2K22 para todo el mundo. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas revisar los diferentes niveles de la membresía. Y oye, si son de tu agrado, unirte a ella. De corazón que estoy muy, muy agradecido con todas las personas que aparecen en pantalla. Ya que sin duda hacen posible la creación de mi contenido. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para no me voy. Pero no veo mañana o quién sabe si más tarde con un nuevo vídeo aquí en el canal. Si te has quedado ganas de ver alguno más, aquí te dejo la lista de reproducción de 2K22 para que le eches un ojo a todos los que he subido previamente. Y si todavía no eres suscriptor, yo no sé a qué esperas. Te lo pongo muy fácil con este botón en pantalla, un clic y ya está. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete. Adiós.